hola amigos de youtube acá les traigo un nuevo vídeo de mis pájaros junio 2022 hoy es 29 de junio empezamos con el primero que es el cardenal amarillo que lo tengo hace poco está cantando muy lindo lo único que tiene es que es un poco nervioso pero es muy cantor seguimos acá con Saino Mora una pintona esta la tengo desde el año pasado de manzón y ahora se está pintando es mancita estuvo en la pajarera un buen tiempo la saque ayer la saque de la pajarera y para que se canta acá al lado lo tenemos al capo es uno de mis llamadores ahí está este es el capo ahí canta el cardenal de fama este es uno de los pichones que atrapé lo atrapé con apolo yo tenía una pajarera miren que bonito pichón tiene buena presencia muy bonito y está cantando todavía no bien claro pero también lo tuve una pajarera y lo saque ahí está uno de los pichones este no tiene nombre y quería que entre todos a este le elijamos nombre porque no tiene a ver qué nombre le podemos poner si hay alguno que me guste le ponemos esto la haya pintido lo tengo en jaula todavía tirando un poco de plumas ahí está el loco vamos con otro este es uno de los jilgueritos que he criado de pichoncitos de pico me dejé uno nada más anda cantando canta feo todavía también lo tuve una pajarera lo saque hoy ahí está miren tiene una alita caída porque uno de mis hijos le tumbó la jaulita y quedó con la alita baja vamos con otro esta es la yo enamora escapada que hace poco no el chapo sino la más nueva ya sabes miren está muy bonita de plumas es la que estaba cantando ahí de fondo vamos con otro no quedarse tan extenso este pichón este es apolo que ya lo vieron en otros videos trampeando en el campo todo está cambiando de pluma tira muchísimo de pluma y se puede ver en el tramper está cambiando de pluma y lo que sí que está un poco saltón no sé si es por el cambio de pluma ese es apolo este es otro de los pichones este es el que atrapé primero acá en casa el primer atrapado también lo tuve una pajarera un tiempo es muy bonito miren a este le estoy eligiendo el nombre en cualquier momento ya me decido por cual nombre también está cantando ya no bien claro pero ya están cantando fuerte ahora vamos a pasar a pajarera y así vamos terminando el video y no se lo hace tan largo bueno aquí estamos en la pajarera en la más chica ahí está el silguero amarillo que es el llamador lo puse acá el boquense un pica hueso pico rojo hay una duca la que atrapé con la da vinci la nueva y el que está saltando ahí es un tiapicho que también lo atrapé y ahora pasamos a dos meses y ahora pasamos a la pajarera a la más grande bueno acá hay mucho no sé si los voy a poder nombrar todos pero está el cardenal viejo ahí veo un celestino un diamantito allá el vira vira verdún ahí en la lata del agua está el otro teapicho que tengo delante bueno ahí está el cabecito viejo y amador y atrás está el otro el más nuevo vamos a ver cómo podemos mostrar los otros ahí lo ven el calafate un pichón que tengo también lo atrapé el chaladito ese cabecita negra es hembra me voy a llevar un amigo y quiero ver si lo puedo hacer parejita con el viejo porque están todo el tiempo juntos ahí está la duca y amadora y por ahí podemos ver catita ahí adentro del nido ese tiene un pichón por allá anda el bollerín un piquito de oro ahí vemos la vijaina, ladrillito, la grasita, la campanita, el corotita, subir un bañón bueno, creo que están la mayoría espero que les guste lo que me olvidé de decir también que tengo la vijaina móvil chapo la tengo acá que me viejo espero que les guste un abrazo grande para todos muchas gracias por los días chau chau